Hey, el mundo te concilia como arte, alza la voz hermano tienes que expresarte Como yo con mi rap en la pista, triki triki try yo quiero prender mi chispa Y estoy sonriéndole a la vida, yo me le impulso a cada mordida De forma sorpresiva siempre encuentro diversión Con chispas de chocolate dan sabor al corazón Mi mente quiere pensar de forma diferente, afortunadamente siempre actúo como adolescente Por ende, la gente nunca me comprende, si soy feliz con todo lo que me sorprende De cada instante que pasa se aprende, pero tengo la chispa y mi ánimo se enciende Como yo con mi rap en la pista, triki triki try yo quiero prender mi chispa 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 Triki triki try yo quiero prender mi chispa